El árbol de la ciencia de Pío Baroja Médico como Baroja, el protagonista del árbol de la ciencia asiste impotente a los desafueros de una sociedad mezquina y envielecida. Entre el determinismo fisiológico y la rebelión moral hay la búsqueda de un camino propio. Primera parte. La vida de un estudiante en Madrid. 1. Andrés Hurtado comienza la carrera. Serían las 10 de la mañana de un día de octubre. En el patio de la Escuela de Arquitectura grupos de estudiantes esperaban a que se abriera la clase. De la puerta de la calle de los estudios que daba este patio iban entrando muchachos jóvenes que, al encontrarse reunidos, se saludaban, reían y hablaban. Por una de estas anomalías clásicas de España, aquellos estudiantes que esperaban en el patio de la Escuela de Arquitectura no eran arquitectos del porvenir, sino futuros médicos y farmacéuticos. La clase de Química General del Año Preparatorio de Medicina y Farmacia se daba en esta época en una antigua capilla del Instituto de San Isidro convertida en clase. Y esta tenía su entrada por la Escuela de Arquitectura. La cantidad de estudiantes y la impaciencia que demostraban por entrar en el aula se explicaba fácilmente por ser aquel primer día de curso y del comienzo de la carrera. Ese paso del bachillerato al estudio de facultad siempre da al estudiante ciertas ilusiones. Le hace creerse más hombre, que su vida ha de cambiar. Andrés Hurtado, algo sorprendido de verse entre tanto compañero, miraba atentamente arrimado a la pared la puerta de un ángulo del patio por donde tenían que pasar. Los chicos se agrupaban delante de aquella puerta como el público a la entrada de un teatro. Andrés seguía apoyado en la pared cuando sintió que le agarraban del brazo y le decían ¡Hola, chico! Hurtado se volvió y se encontró con su compañero de instituto, Julio Aracil. Habían sido con discípulos en San Isidro, pero Andrés hacía tiempo que no veía a Julio. Este había estudiado el último año del bachillerato, según dijo, en provincias. —¿Qué? ¿Tú también vienes aquí? —le preguntó Aracil. —¿Ya ves? ¿Qué estudias? ¿Medicina? —Hombre, yo también. Estudiaremos juntos. Aracil se encontraba en compañía de un muchacho de más edad que él, a juzgar por su aspecto, de barba rubia y ojos claros. Este muchacho y Aracil, los dos correctos, hablaban con desén de los demás estudiantes, en su mayoría paludos provincianos que manifestaban la alegría y la sorpresa de verse juntos con gritos y carcajadas. Abrieron la clase y los estudiantes, apresurándose y apretándose como si fueran a ver un espectáculo entretenido, comenzaron a pasar. —Habrá que ver cómo entran dentro de unos días —dijo Aracil burlonamente. —Tendrán la misma prisa para salir que ahora tienen para entrar —repuso el otro. Aracil, su amigo y hurtado, se sentaron juntos. La clase era la antigua capilla del Instituto de San Isidro de cuando éste pertenecía a los jesuitas. Tenía el techo pintado con grandes figuras a estilo de jordáens. En los ángulos de la Escocia, los cuatro evangelistas, y en el centro una porción de figuras y escenas bíblicas. Desde el suelo hasta cerca del techo se levantaba una gradería de madera muy empinada con una escalera central, lo que daba a la clase el aspecto del gallinero de un teatro. Los estudiantes llenaron los bancos casi hasta arriba. No estaba aún el catedrático, y como había mucha gente alborotadora entre los alumnos, alguno comenzó a dar golpecitos en el suelo con el bastón. Otros muchos le imitaron y se produjo una furiosa algarabía. De pronto se abrió una portecilla del fondo de la tribuna, y apareció un señor viejo, muy empaquetado, seguido de dos ayudantes jóvenes. Aquella aparición teatral del profesor y de los ayudantes provocó grandes murmullos. Alguno de los alumnos más atrevidos comenzó a aplaudir, y viendo que el viejo catedrático no sólo nos incomodaba, sino que saludaba como reconocido, aplaudieron aún más. —Esto es una ridiculez —dijo Hurtado. —A él no le debe parecer eso —replicó Aracil riéndose—, pero si es tan majadero que le gusta que le aplaudan, le aplaudiremos. El profesor era un pobre hombre presuntuoso, ridículo. Había estudiado en París y adquirido los gestos y las posturas amaneradas de un francés petulante. El buen señor comenzó un discurso de salutación a sus alumnos, muy enfático y altisonante, con algunos toques sentimentales. Les habló de su maestro Lievig, de su amigo Pasteur, de su camarada Bercelot, de la ciencia, del microscopio. El árbol de la ciencia, Pío Baroja. Biblioteca de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales, Universidad Politécnica de Madrid. Mucho más que libros.